Saludar nada más y al menos, claro que sí, mi chamaco Gerardo Rosas y su pequeño rey Esto se baila brincando y jalando, jalando y bailando Brincando y sudando, se llama Isis Dula, la madre de los monjes Bailamos Hoy en exclusivo para niños Vamos a empezar a bailar Con la mano arriba La mano arriba Que suene Al río y el chabor Del conquistador Y que se motive la banda Vamos a bailar Temas de estreno Vamos a bailar Hoy para mi chamaco Gerardo Rosas y su pequeño rey Porque rey es el que manda Vamos a bailar Hoy para todos los comidas Feliciano La gente de Guerrero La gente del pranzo Hoy para Perla Durante Sáquela a bailar Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Hoy para Padre Aguilar Que también baila sola Porque la gente del pranzo 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 Hoy para Ricardo Manuel y su amor platónico Vámonos La madre de los monjes Cumbia 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 El jefe de la cumbia Siempre el gato de guerra Miguel Camargo Siempre con la internacional La familia Camargo Hasta Queens Nueva York No, no, no Súbele 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 Cumbia Cumbia Y que suene sabroso Sabroso Te, 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 teco Se baila de dos pasitos Chava Pérez De dos pasitos Sonido killer Saque la baila Llena mi vida Puente que vuelta De la cumbia En Nueva York Que se escuche esta polvita de la vickia Hoy para toda la red de la poblana El hombre aguantador, vivo y enamorado A pesar de todo el tiempo Hoy para el sonido estelar Pero nunca me he participado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre Que viva la cumbia por siempre Y para siempre Siempre nos dio la grandeza sonidera Para el mundo La grandeza sonidera La grandeza sonidera Trimplamente Otro nivel Trimplamente Y esto se va Otro nivel Para el que representa Hasta Queens Nueva York Que suenen los cueros Que retumen los cueros Y esto es la música del diablo Hoy para que los dos roces y sus pequeños reyes Toda la gente de Indianópolis Sonido de Teco Brooklyn, New York Sonido de Teco El conquistador Hoy para todas las bandas de la R2 Chava Pérez Hoy para Mari Calixto Sonido Killer Y que baile que goce la pati En la mis vida El asesino de la cumbia Hoy para toda organización más chingona Alten Teco de Corazón Con Procesador Hoy para Miguel Hernández Anayel Lecesi Elizabeth Juana Natalia Rosario Mayra Corazoncito Ramiro Charly Dice que viva Y mi chamaco El cocodrilo Por siempre Todo lo que hago nunca Vamos a bailar hoy Y el nombre de la cumbia Que te llevo en mi mente Sin razón Hoy para Mac Rocha Sonido de Bominia Sánchez Hoy para Roque López Mira Hoy para Quete de San Juante con Luca A Tisco Chicago, Linoise Los callejeros presentes hoy Wee, wee, wee Shodo para Yuri Ester Y esto se va Hoy para el Luca Que representa Hoy para la gente de Tlapa Guerrero Sonido Libertad Pérez El jefe de la cumbia Desde Atlixco de los Báilele Perla Miguel Camargo Hasta ahí nada más y nada menos Claro que sí